Quiero saludar a los dos ministerios de alabanza A la hebrera de Jesús Adiós a Carlos, Dios te bendiga A la unción de alabanza Dios les bendiga a mis hermanos También al portavoz de la bendita palabra del Señor Gran amigo como padre espiritual Camilo Zaquí, Dios les bendiga Se ponen de pie a todos Y vamos a adorar al Señor Amén, Dios te bendiga Y a todos los presentes, amén Vamos a cantar este canto, dice Mi corazón te quiere expresar Es lo que siento aquí en mi ser, Jesús Vamos a cantar con todo el gozo ¡Aleluya! 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 Mi corazón te quiere expresar Eso es lo que siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que siento aquí en mi ser, Jesús ��a Sala con todo el gozo Y a todos los presentes, a todos los presentes, a todos los presentes,birtho a todos y son contados Y que eres digno de adoración Merecedor de toda la gloria Merecedor de toda la gloria Siempre De que otro fuera de ti no va a ser Merecedor de toda la gloria Por este canto que quiero decir Que hoy te amo con mi corazón Una noche de la gloria Es lo que canto para ti Por este canto te quiero decir Que yo te amo con mi corazón Una noche de la gloria Es lo que canto para ti Mi Señor Mi Señor Merecedor de toda la gloria Merecedor de toda la gloria y de felicidad, y de felicidad. Y de felicidad, y de felicidad, y de felicidad. 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 Y de felicidad. Y de felicidad, y de felicidad. 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 ¡Estamos de victoria! ¡Estamos de victoria! ¡Estamos de victoria! ¡Estamos libre, 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 libre! ¡Estamos de victoria! ¡A suya vergüenza! ¡A mi aca, a suya! ¡O te amas! ¡A suya! ¡Dale mi el tuzazo de abrazos! ¡Dale mi el tuzazo que llegó! Gaby danzaba en la presencia de Dios Gaby danzaba más, más, más Gaby danzaba Danza, danza, danza El Dios de la vida Fueco de Dios Lléname Señor Si llena 숙ído Lléname Señor El Dios de Dios está fluyendo El Dios de Dios está fluyendo Amigo mío Está fluyendo ¡Llélame Señor! El Dios de Dios Si tú quieres traerte su gloria, bebe Está en mi lado, está en mi lado Luchando a mi barco Un reto, un reto, un reto, un reto 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 Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor